1 que le van a ella que ya no está unos monos recuerdos se lo puse yo bueno una cosa que no sabéis es que voy a atracar las casas de enequis ven seguidme pelotudo 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 seguidme te enseño tu nueva casa mierda zombie aquí aquí chavales os presento la casa la casa de perros de tierra oh my god te la compro a cuantos 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 mira mira marco doctor no 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 Ah, ¿cree que era sube, Kevin? Por eso yo tengo el dote de la inmortalidad. Son peruanos como tú. ¡Mira, una casa! ¡Au! ¡Te pena, Aris! Vale. Gracias por empujarme. ¡Mierda! ¿Le te veo, Aris? Sí, 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 sí. ¡Este va! ¡Mierda! 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 No! 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 Oh tu culpa! Oh oh!